¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con una clase de límites de matemáticas. Me lo ha pedido Jaume en Facebook. Jaume, bueno, se escribe Jaume, pero creo que se pronuncia Jaume. Corrígeme si no, Jaume. ¿Vale? Bueno, para Jaume, para todos los únicos, este límite. Parece muy sencillito, pero se complica, y no es que sea muy difícil, pero los cálculos matemáticos hay que hacer son muy largos. Es un límite de infinito menos infinito. Para poderlo saber, lo primero que hay que hacer es sustituir el infinito. X tiende a infinito. La raíz de infinito es infinito. Infinito más infinito, infinito. La raíz de infinito sería infinito. Lo voy a poner aquí, infinito. Con este pasaría igual. Este X menos raíz de X os causa confusión, porque diréis, esta de X es infinito, y esta de aquí también. Infinito menos infinito, de nuevo, es una indeterminación. Bueno, esta en particular, no es una indeterminación. ¿Por qué? Porque esta X es más grande que esta X de aquí. Esta X está elevado a 1, y esta X está elevado a 1 medio. Y si yo divido un número gigante, perdón, si yo resto un número gigante, le resto su raíz cuadrada, seguro que me va a dar un número gigante. O sea, esto me dará infinito. Grabé un vídeo, se llama infinito menos infinito, únicos con dos O, como siempre, en el que explico qué pasa con todas estas cosas. Si esto fuera X a la 3, por ejemplo, sería menos infinito. Porque el grado de esta X sería más grande que el de esta. ¿Vale? Quedaros con esto, y si no mirad el vídeo, por favor. Todos los que pongan infinito menos infinito. Este sería infinito, la raíz de infinito, infinito. Aquí ya más de uno se habría quedado parado, ¿vale? Y habría pensado que aquí hay que hacer algo raro o especial dentro, no. Infinito menos infinito, con raíces de por medio, se hace siempre multiplicando arriba y abajo por el conjugado. Tenemos dos cosas, que son esta y esta, y se están restando. El conjugado será lo mismo, pero sumando. Entonces, voy a gastar el rotulador con este vídeo, ¿eh? Yaomé, que lo sepas. Porque voy a tener que escribir un montón. El conjugado sería la raíz de X más raíz de X, más X más raíz de X, Y aquí, X más raíz de X, más X, esto es un menos. Estas son las cositas que pasan luego en los exámenes. ¿Vale? Entonces, fijaros que he multiplicado arriba y abajo por exactamente lo mismo. ¿Para qué se hace esto? Para que arriba me quede, esto es A, esto es B, se está restando, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, es una identidad notable. Entonces, el cuadrado del primero será el cuadrado de todo eso que está dentro de una raíz, y el cuadrado con la raíz se iría, me quedaría la raíz todavía al cuadrado y se va, menos, fijaros que pongo paréntesis, el cuadrado del segundo, que es la raíz de eso. El cuadrado de la raíz de eso, el cuadrado con la raíz, desaparece, y me queda esto. Y he puesto el paréntesis porque si no este menos de aquí, estaría mal. Y abajo me queda exactamente lo mismo que teníamos. Espero que hayáis entendido este último paso, ¿vale? Sería la raíz cuadrada con el cuadrado se va, raíz cuadrada con el cuadrado se va. Aquí podemos operar un poquito. X menos X se iría, y la raíz de X menos menos la raíz de X, lo voy a hacer aquí para aprovechar pasos y no quedarme sin rotulador a mitad de ejercicio. Menos con menos sería más, y la raíz de X más la raíz de X es dos veces la raíz de X. Siempre digo que una patata más una patata son dos patatas, ¿vale? Entonces todo esto de aquí arriba, lo voy a ir borrando. Vosotros podéis echar para atrás el vídeo, con lo cual no hay problema. Sería 2 partido entre la raíz de X. Una vez que hemos llegado a este punto, lo que hay que intentar ahora es sustituir otra vez el infinito, a ver qué tipo de indeterminación nos queda. Sería infinito entre una raíz infinito, por dos, infinito. Y esto os juro que da infinito, esto también nos da infinito, ya lo hemos visto antes. Infinito más infinito, infinito. Infinito entre infinito, indeterminación. Y aquí es donde se complica. Hemos conseguido de todas maneras convertir la indeterminación de infinito menos infinito en esta. Y esta se hace más rápido de lo que parece. Os recomiendo que busquéis infinito entre infinito únicos con dos os. Os va a venir genial. Y vais a entender perfectamente qué es lo que voy a hacer aquí, porque aquí no lo voy a explicar mucho. Buscar esto y hay dos o tres vídeos, ¿vale? Bueno, pues para poder hacer este límite, lo que se hace es quedarse con las x de mayor grado del numerador y del denominador. Entonces aquí solo he ido raíz de x, no puedo hacer nada con ello. Pero aquí abajo voy a prescindir de eso y voy a prescindir de eso. Me tengo que quedar con las x de mayor grado, que son esta y esta. Sería raíz de x del otro paso. Si veis el vídeo entenderéis por qué, ¿vale? Esto me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 2 raíz de x. Esto vuelve a ser otra vez 2 raíz de x. Esto y esto se va y me queda 1. Tened cuidado que a veces cuando se van a dar las dos cosas ponen 0. Y este sería el resultado de este límite. No es muy difícil si tenéis mucha práctica si sabéis hacer límites de infinito menos infinito sencillos y si sabéis hacer límites de infinito entre infinito sencillos. Si no, se complica bastante. Es un ejercicio bastante complicado. Para un examen seguro que les encanta a los profesores. Nos vemos en clase como siempre chicos. ¡Hasta luego! ¡Ciao!